Porque le quiero preguntar a Purita. Pregúntale. ¿Sí? Lo que te quiero preguntar misteriosamente es, esto me tiene loco. ¿Qué? En casa hay unos que se están cuidando, querida. Yo cocino, no, no, bueno, todas las casas se cuidan, bueno. ¿Cuánto engorda esto? Esto, ¿es verdad que engorda 450 calorías? ¿Aportan? No engordan, ¿aportan 450? ¿Es verdad que tienen 450 calorías? ¿Un plato de pasta con una salsa de tomate natural? ¿Querés saber eso? Sí, díganme lo que quieras. A ver, ¿qué dice la gente? No, ¿qué dice de qué? Un plato de fideos con salsa de tomate natural tiene 450 calorías. ¿Esto es mito o es realidad? Yo pienso que es realidad. Podría ser un mito. No tengo ni idea. Supongo que sí. Mito. Mito, no, no sé. Mito. Realidad. Maramos la gente. Bueno, muy bien, es realidad un plato de pasta. Acá tenemos 100 gramos de pasta seca. 100 gramos, una porción. Mita la cantidad, ¿no? Rinde mucho. Sí, rinde muchísimo. Se agranda el doble o más, tres veces. Y tiene una salsa de tomate natural. Ajá. Aclaremos que esto tiene 450 calorías y que la pasta se puede comer al menos una vez por semana si hacemos un plan para bajar de peso. Porque lo que engorda de la pasta señora es la salsa que uno utiliza. Ajá. Si yo a esto le pongo una salsa cuatro quesos o un estofado. O salsa crema, estofado, engordamos. Bueno, engordamos más porque tiene más calorías, ¿sí? Está bien. ¿Cuántas calorías podés comer por día? Para mantenerte, ni engordar ni adelgazar. Rápido. Dos mil calorías. Dos mil calorías, cuatro cincuenta, un buen plato no es tanto. ¿Me puedo comer cuatro platos de esos por día? No. Si es esa actividad física, sí. Y con cuatro pancitos. Bueno, muy bien. Gracias.